Arpa Maestro Siendo pupilo aprendí De ti, que con esfuerzo y humildad se hace un guerrero Que no hay batalla que no venza con esmero Que Dios me dio el valor para llegar primero Fuiste un hogar, fuiste canción Fuiste el motivo de mi voz Y si fuera capaz de entrar en mis adentros Y construir con mi virtud un instrumento Para ofrendarle gratitud a un gran maestro No sabría cómo pagar Es como retribuirle al sol sobre yo Es como igualar de Dios su majestad Cómo pagar tanta nobleza que aún de niño Fuiste arte sano de mis dones y mi andar Y por eso vengo a ti Mi gran maestro Hacer ejemplo Muchísimas gracias ¡Gracias!